Que es duro para ti aceptar el fracaso a veces. Sí, sí. ¿Tienes puesto el casco? Ah, sí. Creo que trato de decir que estoy orgulloso de ti. Gracias, amigo. Ahora, sujétate. Sujétate. ¿Qué hiciste, mané? Lo siento, amigo. Prometo que ya me disculparé. Lo haré después de arrojar esto en el río. Ya está todo bien, ¿ves? Tucci cuida de nosotros. No lo sé, mané. Esto se ve bastante mal. Vamos, Picle. Recuerda. Es Amorucci, no es Polucci. Sí. Ay, vamos, mané. No, viejo. Es. No quiero decirlo. Es. Ok. Es Tucci. Sí, Tucci. ¡Tucci! ¡Ah! ¡Eso caerá sobre mí, Artmark! ¡Aléjese de ahí! ¡Lo está mordiendo un perro! Hagamos girar esto para alejar el gas. Pero necesitaremos un anuncio más grande. ¿Listos? ¿Preparados? Bien, Picle. Debemos salvar al señor Mialt. ¡Está funcionando! ¡No lo tengas ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Se liberó del perro, pero está atascado en el cemento. ¡Gíralo, Picle, gíralo! ¡Tucci es muy grande! ¡Ey! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué le han hecho a mi novia? ¡A mi robot! Ryan, siento haber sido grosero contigo y haberte quitado los pepperonis. ¡Te necesito! Gracias, Manny. Significamos... ¡Cállate, Ryan! ¡Mi art será aplastado, ven! ¡Pero ustedes jamás me han enseñado a girarlo! Dije que te callaras, Ryan. Tienes razón. No queremos que hagas eso. Solo queremos que completes el hueco. ¡Muy bien! ¡Ahora sí, hagámoslo! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Upsi! Creo que el pavo está listo. Bueno, amigos, pasaremos al siguiente nivel. ¡Sí, lo logramos! ¡Oh, viejo! No puedo creer que lo logramos. ¡Hey, Picle, Manny! Debo reconocer que los amo a mí. Bueno, tal vez no pudimos salvar la ciudad, pero es bueno haber dejado toda nuestra rivalidad en el pasado. Es cierto. Las ciudades fantasmas no están mal. Sí, además al fin descubrimos de qué están hechas. No eran sueños ni sentimientos, sino esa cosa color café. ¡Oh, feliz día! Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos, tengo la tienda fantasma más popular de la ciudad. ¡Miren! ¡Hicimos un millón de billetes fantasmas en un día! ¡Héndeme eso! ¡No!